El equipo ha trabajado, ha aumentado un poco la intensidad de nuevo, recuperando conceptos que tal vez no habíamos tenido mucho tiempo para trabajarlos debido a que habían partidos muy seguidos, pero el equipo ha venido trabajando muy bien, la semana ha estado muy buena, muy intensa, y siento que el grupo se ha preparado bien y se ha terminado de preparar bien para el domingo. ¿Qué es lo que han tomado en cuenta que todavía no han perdido como visita para este partido tan crucial ante el contraño? Sí, eso es importante, sin embargo, vamos con mentalidad de ganador a todos, como te digo, el grupo ha trabajado de una manera excelente preparándose para lo que viene y cada partido es una final acá, y así se viene. Penso que el domingo va a ser importante ir allá y dar otro golpe de autoridad, empezar a ganar y sumar de tres. Christopher, pensando que el partido va a ser a las 11, 12 del día, ¿cómo se prepara un juego de esos para enfrentar el clima? Yo siento más que todo la hidratación, eso va a ser muy importante, las comidas, pero en cuanto a los equipos, pues la hora es igual para los dos, la cancha es la misma para los dos, entonces esos son factores que van a estar igual para los dos equipos. ¿Qué tanto golpeó la derrota ante Heredia, tomando en cuenta que ahora se acercó a prisa, Heredia está ahí y Cartaginés a tres puntos de ustedes tres? Bueno, la derrota de Heredia siento que fue algo que nos sirvió para aprender, para ver que estábamos dejando de hacer cosas o tal vez recuperarlas, pero no, ahora el equipo está bien, esto no es para bajar la cabeza ni mucho menos, aquí siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo luchador hasta el final, y no es la excepción, es el primer partido que se pierde lastimosamente acá en casa, que no debimos dejar puntos, pero lo importante es levantar cabeza y ahora el domingo hacer un buen partido. Christopher, la defensa de la liga es una de las menos batidas junto con la Heredia, no solo siete goles han permitido, ¿siguen manteniendo el mismo trabajo o van manteniendo algunos conceptos diferentes de cara para enfrentar los próximos partidos? No, no, los trabajos se mantienen, siempre se repasa un poco los conceptos, en volver a retomar, como te dije, veníamos de una seguidilla de partidos de domingo, miércoles, domingo, donde tal vez no se podía entrenar y repasar conceptos que hay que tenerlos siempre claros, entonces ahora esta semana el área nos va a servir para eso y para seguir mejorando y como se dice, pues mantener una buena defensa. Christopher, pensando que el partido va a ser en cancha natural, ¿van a entrenar esos días en cancha natural? Sí, claro, ahora si no me equivoco en estos días vamos a salir a cancha natural, pues por eso mismo entiendo que el partido ya va a ser en ese tipo de cesto y para ir agarrándole un poco también. Es curioso, ¿no? Pero a la Liga no le cuesta tanto ganar en Punta Arenas, otro equipo sí, porque es que en la Liga casi siempre sale bien librado de Lito Pérez. No, 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 siempre son partidos complicados, por ahí, como te digo, siempre hemos sido un equipo luchador, aguerrido, y eso no es la excepción contra ningún equipo. Ahora vamos a ir el domingo, no va a ser fácil y vamos a tratar de buscar los tres puntos. Gracias.